y muy buenas a todos amigos de youtube bueno hoy vamos a jugar el demo de el hobbit este para la xbox 360 asi que vamos a ver que onda recien se descargo y así empezamos con el hobbit del lego hobbit y y y y y y y las sus Es un juego muy recomendable, salió recientemente, no lleva mucho. ¿Quién tendría el atrevimiento de venir armado a mi reino? ¿Espías? ¿Ladrones? ¿Asesinos? Enanos o malevolencia. ¿Enanos? Estaban en la entrada principal. Conozco esa espada, se llama la murdedora, rellen detrás dos. ¡Golpenlos! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Bueno, es un juego medio divertido. Está un poco difícil porque casi no se ve nada, pero... A comparación de eso, creo que sí se ve bien. Caravanera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Missä syötoomio sitten täna próxima?